¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Xantirene. Hoy traigo cuatro proyectos muy facilitos y rápidos de hacer con productos de Ikea super low cost. ¿Quieres verlo? ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! Voy a poner estos dos recipientes por 25 céntimos cada uno y los colocaré tal que así para hacer una caja con tapa. Lo primero que haré será marcar un par de agujeros en cada parte para luego poder unirlo. Empecé con un taladro, pero al final me he dado cuenta de que era mucho más fácil y rápido agujerearlo con un punzón. Antes de unirlas, decoraré cada una de las partes. Voy a empezar utilizando cuerda fina de yute. Esta la iré pegando con silicona caliente. Primero pego el extremo en la parte de abajo para que no se vea y luego iré haciendo un diseño de triángulos. En cada lado de la caja hago un triángulo. Y pego con una gotita de silicona abajo del todo, en la punta de arriba y un poco en el medio para que no se mueva. Voy a seguir haciendo más triángulos. Y esta vez más pequeños dentro de los anteriores. Haré el mismo diseño también en el otro recipiente. Pero en uno de ellos me aseguraré de que la parte de abajo quede bonita porque será luego la tapa. Así que he cortado alguna cuerda que sobraba y lo he unido de manera que quedase todo simétrico y continuado. Ahora he decidido hacer un par de círculos en el centro. Y finalmente un rombo. Ahora voy a cubrir todo esto con una mezcla de pintura acrílica blanca, arena, aunque podéis usar bicarbonato si preferís una textura más fina. Y un poco de jengibre en polvo para darle un tono más beige. ¡Gracias! 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 Una vez seco, con una esponjita voy dándole un poco de blanco por algunas zonas y en algunas cuerdas para que no quede todo tan plano. ¡Gracias! Finalmente, para contrastar más, he decidido poner también un poco de cuerda de algodón por encima Haré un triángulo en lo que será la parte de arriba y un círculo arriba del todo Con esa misma cuerda voy a unir las dos partes Podríamos usar una aguja lanera para pasar la cuerda por el agujerito que hemos hecho antes A mí la aguja junto con el hilo no me entraba y me resultó más fácil poner un poco de silicona en la punta de la cuerda para endurecerla Y de esa manera pude pasarlo todo fácilmente Por dentro hice un nudo, pegué con silicona, volví a hacer otro nudo y lo pegué todo bien Hay que tener cuidado de que esta cuerda no quede muy justa o de lo contrario la caja no cerrará Para finalizar voy a colocar esta preciosa concha en lo alto de la caja Necesitaremos un espejo frac, cuerda de algodón, pintura y un par de plumas Por aquí tengo el espejo y esta pintura para metal en color verde Es una pintura que ya teníamos en casa para algo que habíamos pintado en el jardín Y he decidido aprovecharla para usarla como primer o base Así podré usar luego encima una pintura acrílica cualquiera La dificultad de pintar esta parte del espejo es que al mover el brazo extendible Aparecen otras zonas que no estaban al descubierto Y si la pintura está fresca se arrastrará Así que hay que dejarlo secar un poco Luego moverlo y así pintarlo todo en varias fases con mucho cuidado Esta es una de las partes más delicadas Ya que al mover el brazo esto sube o baja y arrastra la pintura Mientras seca eso voy a ir con la parte del cristal Para no manchar el espejo recortaré un círculo de papel Que he trazado colocando una hoja encima del mismo espejo Y marcando el contorno con un lápiz El resultado ha sido un círculo un poco más pequeño Lo cual es estupendo porque así podré encajar el papel por debajo del marco E ir moviéndolo según vaya pintando El resultado ha sido un círculo de papel por debajo del marco El resultado ha sido un círculo de papel por debajo del marco Por aquí ya tengo las dos piezas listas pintadas de verde Y ahora voy a utilizar pintura acrílica normal para pintar por encima con el color que quiero He tenido varias dudas pero al final he decidido pintarlo en negro El resultado ha sido un círculo de papel por debajo del marco Voy a colgar el espejo en la pared y luego procederé a decorarlo con algunos detalles. Primero voy a hacer una cadeneta de ganchillo con hilo de algodón en color crudo para que resalte un poco con el resto del espejo. Engancharé la cadeneta a cada extremo justo donde está el tornillo para que quede colgando de esta manera un poco por debajo del espejo. Ahora colocaré este par de plumas que me han parecido ideales por el diseño tan bonito que tienen en dorado. Creo que resaltará un montón sobre el negro. Estas plumas tan bonitas son de Aliexpress. Os dejo como siempre el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Para tapar esta parte de la pluma que es un poco fea, voy a enrollar un poco del mismo hilo de algodón que he usado antes. Y las engancho a un lado del espejo por debajo de la cadeneta. Me he ayudado con un poco de silicona caliente para que no se moviesen del sitio. Me he ayudado con un poco de calor. Gracias por ver el video. Para este proyecto utilizaré este salvamantel, cuerda de algodón y puntas o clavos pequeños. Por aquí tenemos el salvamantel que es de corcho y voy a estar utilizando estas puntas o clavos de 15 milímetros. A mí me han servido pero si queréis usar una cuerda más gruesa o más cantidad será más cómodo usar puntas más largas, luego veréis por qué. Yo usaré esta cuerda de algodón de unos 2 milímetros. Para este mural voy a diseñar una pluma y empezaré marcando con un lápiz la parte central para luego guiarme mejor al colocar los clavos. Ahora simplemente voy a ir clavando las puntas siguiendo esta línea y dejando una pequeña separación. La verdad es que ni siquiera había falta martillo para clavar esto, pero bueno, yo lo hice así para mayor comodidad. Ahora voy a ir poniendo más clavos a los lados dibujando la forma de la pluma. Y esto lo he ido haciendo a ojo, pero si preferís podéis marcarlo todo antes en el corcho. Una vez puestas todas las puntas, empiezo atando la cuerda al primer clavo. Yo he dejado libre el rabo de la pluma porque ahí pondré luego otra cuerda diferente. Y simplemente voy pasando la cuerda rodeando los clavos. Y voy siempre desde el centro hacia afuera y viceversa. La parte que me pareció más complicada fue la de la punta. Ahí deshice, quité algunos clavos porque me parecieron muchos y seguí probando hasta que quedó una forma que me pareció adecuada. Al final esto se trata de ir probando y enrollando hasta dejarlo como más te guste. Lo bueno de trabajar sobre el corcho es que es súper fácil cambiar alguna punta de posición si no nos ha quedado bien y no se notará nada. Ahora sigo por el otro lado. Y luego vuelvo al inicio. Esta vez paso la cuerda en otra dirección y así voy superponiendo. Aquí es donde está la importancia del largo de las puntas. Yo pasé la cuerda tres veces por la derecha y dos veces por la izquierda. Y dejé un poquito libre para la última que veréis a continuación. Más hilo ya no me entraba. Una vez que he terminado con este hilo, lo he pasado por debajo para ocultarlo y antes de cortar, pegué con una gotita de silicona para que no se suelte. Voy a terminar todo con cuerda de yute. Yo saqué este cabo de una cuerda de unos 3 milímetros porque todo entero no me entraba. La he atado al inicio del rabo de la pluma que había dejado libre antes y desde ahí voy pasando esta cuerda por todas las puntas centrales. De derecha a izquierda. Y cuando llego arriba, doy la vuelta haciéndolo al revés. Corto lo que sobra y pongo una gotita de silicona para que no se suelte. Por último, voy a colocar esta chapa de una lata de bebida como colgador para la pared. Corto lo que digamos la célula... Deja, en el lado de ambos, voy a poner en mentanderos aakukan. Cortando las repartidos. Cortando las malas. Cortando las ¡Aretamente! Cortando las calabas. ¡Chiciendo las melas incorporatingo, Para el último proyecto usaré de nuevo el salvamantel de corcho y cuerda de algodón de unos 3 milímetros. Vamos a seguir con el mismo salvamantel de corcho para hacer otro adorno de pared, esta vez incluso mucho más sencillo. Voy a usar el mismo tipo de cuerda de algodón que antes para que vaya haciendo juego, pero un poquito más gruesa. Y voy a empezar tejiendo una cadeneta de ganchillo. Estoy usando un gancho de 6 milímetros. Hago la cadeneta un pelín más larga del diámetro del círculo para poder pegarla por detrás. No la voy a colocar a la mitad, sino que lo haré un poquito más abajo. Y pego los extremos por detrás con silicona caliente. De momento dejo el resto así, suelto. Ahora voy a tomar tiras del mismo hilo y dobladas las iré metiendo por cada uno de los eslabones de la cadeneta. Esto es lo que se llama el macramé, el nudo a londra. Como veis es súper sencillo. Una vez colocadas todas, podemos poner un poco más de silicona. Debajo de la cadeneta para que luego no se mueva mucho. Y ahora simplemente voy cortando y peinando las cuerdas con un peine de púas metálicas. Le voy dando poco a poco una forma bonita. Terminamos con un poco de laca para fijarlo bien y listo para colgar. Al igual que antes, usaré la chapa de una lata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!